Buenos días, usted recibe sus amigos, entonces voy a enseñarle cómo plegar sus servilletas de manera original. Usted dispondrá así de una grandiosa mesa para recibir sus invitados. En este video vamos a plegar nuestras servilletas en forma de linfar. Cogemos nuestra servilleta cuadrada y la desplegamos. Después vamos a doblar cada esquina hacia el centro de la servilleta. Hacemos esto con las cuatro esquinas para realizar nuestro linfar. Obtenemos así un cuadrado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestras nuevas esquinas. Las doblamos hacia el centro de la servilleta cada esquina en el punto central. Obtenemos así un nuevo cuadrado pero más pequeño. Ahora vamos a voltear nuestra servilleta sujetando bien las esquinas de esta manera. Y vamos a hacer de nuevo la misma cosa. Es decir que vamos a coger cada esquina y llevarla hasta el centro. Entonces esta es la parte un poco delicada. Detrás de nuestra servilleta y sujetando el centro vamos a agarrar la punta que está aquí y tirar con delicadeza. Esto va a dar volumen a la servilleta y formar así el primer pétalo. Vamos a hacer esto con todas las esquinas. Agarramos aquí abajo y tiramos para dar volumen a nuestra flor. Nuestro linfar está casi acabado. Ahora la última etapa va a consistir en agarrar las últimas esquinas. Agarramos la esquina y la tiramos de esta manera. Hacemos esto para cada esquina. Tiramos con delicadeza, por supuesto. Aquí está nuestro linfar ya que su plegado está acabado. Hasta pronto en otros videos si usted quiere aprender a realizar diferentes modelos.